Bien, 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 bien. Así, ahí. A ver, callaros un momento. Que os calléis. Que empieza, callaos que empieza. Callaos que empieza la peli. Callaos que empieza la peli. Ader, Cheetah, Fx, Turismo R. Cheetah, Ader, Cheetah. Mi Ader bueno está. Qué cabrones, tío. Yo solo puedo seleccionar el Ader, no sé por qué. Enterrado, Rubenillo. Solo tiene ese coche. Strip, Roby, Enterrado, Rubenillo, Braster, Imafore. Me habéis destrozado de bueno, tío. ¿Cuándo necesitas para cuadrar? Todo lo que se pueda, que luego la lío y me tiro. 10 minutillos para cuadrar, eh. 7 horas para cuadrar. 10 minuti. 20 minutos para esperar la misión, otros 10 para cuadrar. Equipado, llena. ¿Pero qué ton sois? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha vuelto otro loco. Parga se ha ido, no me lo puedo creer. Se me ha quedado pillado, tío. Madre. Madre mía. Fargan. Fargan, lo puto Fargan. ¿En serio? ¿Os va? ¿Os va? ¿Preparados? Uno. ¡Go! ¡Mierda de salida! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Vosotros creéis que es normal, hijo de puta! ¡Joder! Chaval. ¡Qué cabrones! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mira, Flow en cabeza! ¡Seguido! ¡No te has enterrado! ¡No te has enterrado! ¡No te has enterrado! ¡No te has enterrado! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Enterrado, tío! ¡Hala, chaval! ¡Que me he comido una farola! ¡Bien, bien! ¿Estaba buena? ¿Estaba de hierro o qué? ¿Veis saltan puntos muertos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no me he saltado nada! ¡Va, va, va! ¡Saltar aquí! ¡Tío, que te voy a saltar, eh! ¡Uff! ¡Uff! Me habéis puteado, eh! Salgo primero y no sé para qué salgo ni primero, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Voy último! ¡Yo voy y se... ¡Quema primero! ¡Yo! ¡Jajajaja! ¡Ivan, chaval! ¡Qué cabrón eres! ¡Eh, eh, eh! ¡Ivan, me ha bloqueado el camino, eh! ¡Enhorabuena! ¡Jajaja! ¡Un premio fácil! ¡Venga, hasta luego! ¡Uy, va! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Hala, tío! ¡Esto es ultra chungo, eh! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya ha que explota mi corazón! ¡Se me ha huirto! ¡Jajaja! jajaja ¿Has ido pa tras? Hombre, mirando pa tras y tirando Uy, eh, eh, cuidadito con ese misil, eh Vaya tiro, tu Ahí robé, eh, que pasa MISILES NUBLEARES MISILES NUBLEARES MISILES NUBLEARES Dale chica, me acabo de pegar Es el precio Madre mia tio, estoy perdiendo el puto control De la mierda de coche este tio Te lo digo Si pasa nada No lo flipas, ¿sabes? Hola, 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 ¿dónde voy? Te has ido Fuera de la pista Eh Chaval Oye, oye Que me pasa, dice Que yo tengo que ir por aquí Es que encima se nos cruzan unos con otros, eh Claro, en los saltos se cruzan a la gente Que cabrón Esa es la gracia Un enterrado Al aire, eh, te lo ha clavao al aire, tío Vale, vale, vale Voy en cabeza, pero Voy en cabeza por mucho Te voy a tomar por el ojete, tío, o sea Iván, ya vas por las... Madre mia, tío Uff Yo lo siento, tío Siento el matarte, pero... Oh, eh Uff Mira, el blaster, mira, el blaster que se ha quedado ahí esperando a Iván Que entera Que ha aparecido de la nada Vamos allá Pero, en verdad Eh, mira, hubiese explotado cerca Ay, ay, ay Ahí voy yo detrás Oh, que cabrón, tío El enterrador este Te has cruzado, te has cruzado lo que había Joder, tengo que avanzar posiciones, si no, malamente Tío Para el blaster, pero que coño Está aquí mi coche volcado de antes, tío ¿Lo que es? ¿Lo que es? Hostia, no sé ni por dónde es, tío No sé ni por dónde es, tío ¡Un chaval roi! Yo es que me he saltado un punto, yo creo No sé dónde es ¿Quién has liado? Es por aquí No sé por dónde es, tío Madre mía, ¿quién ha pasado por ahí? ¡Chú! Uy Vamos, pero rozándote, chaval La he liado, la he liado de una manera Liado pardísima, ¿eh? Joder, es que... Te has comido mato ¿Qué te ha ido, Iván? Vete a la mierda ya un rato, anda, corre Gané, señores Justen por el caca 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 Cacarot Cacaroto Cacascroto Cacascroto Es que aquí los de Murcia somos los mejores Y es que... Algo de terminar segundo Yo no soy de Murcia Y también soy el puto amo, ¿sabes? Sí, pues yo no lo veo reflejando Lo sabes, tete No se ha quedado claro, ¿no, Nano? O no, puede ser Otra vez, tío Otra vez Otra vez Te lo digo, tío Esto... Hostias Pero ¿quién pone un punto de control justo al lado de una farola de estas, tío? ¿Cómo cojones me he colado aquí? O sea... Ya cuando terminéis, que si eso me llamas al móvil, ¿eh? Que no puedo salir, tío Mirad dónde me he quedado pillado Bueno, bueno, aquí el que da dislikes a las partidas, ¿eh? ¿Eh? ¿El Roy? No Pues nada, yo hasta que no finaliste, porque me he quedado aquí pillado, tío NF, ¿no? Ya era el triángulo Oye ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Bum! ¡Foye! ¿Qué? ¡Foye! 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 ¿Qué te pasa? Puta ¡Uuuh! Ya pasó nada en estéreo ¿Sabéis quién ha ganado, Nano? No El Braxers Está apagado ¡Mira, mira, mira el Flow, mira el Flow! Mira el Flow, mira el Flow Ha sido un... Un... Ay, mira Ruben Que troll, que troll es el Flow, tío